Evita Jones, escena uno, toma uno. Ya lo hemos pintado todo de color que tú has querido. Este es el piso que los dos quisimos. Nuestro piso, y sí, estoy contenta, pero esta será mi pared. Ya le hemos hablado, cariño, y me dijiste que sí. Y ahora lo pintaré azul. No te he pedido tu opinión y no lo haré. Será azul, igual. Dentro de unos meses me canso del azul y lo pinto verde o marrón o violeta, no lo sé. Simplemente lo pintaré. Es una estúpida pared, metro y medio de largo y no sé ni cuánto de ancho. Es la más pequeña de la casa, pero la necesito. Quiero poder pintarla del color que quiera, cuando quiera, sin tener que consultártelo. Además, ¿quién va a entrar aquí adentro? ¿Quién lo va a ver? Nadie lo verá. Si no te gusta, no la mires, por favor, no la mires si no te gusta y seamos felices. Gracias.